ah hola que tal mixtos como estan yo soy frank y yo alejandro y nosotros somos leyenda zeta y el día de hoy vamos a hacer el showcase de la pague el día de hoy vamos a hacer el showcase de samas que tiene aquí mi buen queridísimo alejandro correcto pero el showcase más importante del día de hoy es el que va a ser yo porque es la carta de este canal 3 caminos abiertos muchachos 10 de 10 el ataque pero lástima docan échanos la mano no a ver si ayudas para poder hacer awaken porque su pinche evento ni siquiera está usando las llaves gracias vamos a empezar vamos a empezar el equipo que me llevo es un poco extraño ya que me estoy llevando un equipo fusions si así es fusions pero pero me llevo un vegeta super saiyan 4 para que cumpla con sus links mi amigo yo en este caso me estoy llevando este un equipo de puro samazu fusionado el lr así todo 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 roce black pero también me estoy llevando a la suprema callezama del este porque es el suporte de realm of gods claro entonces esa esa carta es una joya es una bendita joya entonces van a poder ver varios y es una chica muy guapa lo es con su mojo aquí todo lo es su oreja es puntegura este y bueno que tiene samazu de de chingón y no importante barlo barlo que hace barlo cuéntanos barlo mira te voy a leer su lead skill es una joya güey strength tipos de strength ataque y defensa 50% cuando el hp es 30 o mayor ok su super ataque spirit cannon ok causa un gran daño al enemigo wow y su pasivo ataque más 12% por cada esfera de ki obtenida ajá güey su barlo está cabrón güey ahora imagínate si hubiera un awaken si tuviera un awaken sería una maravilla todavía sería otro pero este bueno entonces amazu porque es una buena carta de entrada es una carta que nos va a estar curando constantemente y en porcentajes bajos en 80% va a estar así como constantemente curando 10% también 8% al inicio 471 mil en crítico güey wow no mames ese es un pinche de barlo chavos barlo for the win barlo for the win este bueno también este también lo que va a estar haciendo este samazu es tanquear cosa que eso es algo súper súper fundamental para este tipo de equipos entonces va a estar tanqueando y eso es un parote 40% pero la transformación que tiene es también muy parecida a la de trunks en donde suelta un muy buen madrazo pero aquí no es dependiendo de las orbes aquí es garantizado que vas a soltar un madrazo y va a ser por un multiplicador de 280% de ataque es el mejor multiplicador que hay en el juego entonces puede llegar a cantidades bestiales de 8 millones bien combinado este así una reverenda mamada el cabrón vean nada más que manera va a tener ahorita barlo de pegar a ver que barlo de chingón este yo a ver va a pegar mira ahí te va ahí te va que haré bueno aquí están pegando a gotenx vamos a hacer esto vamos a hacer esto es que no quiero matarla entonces es como para que el siguiente turno esté con 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 su befo 723 mil wey wey ya con eso crítico 548 wow seguramente si lo van a matar carajo 1.500.000 normal este ahorita si no les hago un show que se en chinga de Zamasu ya transformado y a Kato chingón si si la van a matar estoy seguro o sea o sea ya acabó si o sea ya estás en el último stage ya mira nada más si bueno no o sea pero el siguiente turno la van a matar si o si entonces para que le hacemos al pendejo no y aparte bueno ok a ver va va juega en este que es el mío que quería hacer un mejor showcase en dado caso pero no se pudo pero pues ni pego a ver escuchen todo loco todo loco un psicópata este te saca se transforma bien pinche chingón ahora si van a ir a Barlow en todo su esplendor con Vegeta y según yo no tiene los mejores links su befo es el Zamasu fusionado de Tech pero este creo que podremos ver algo bueno aquí ¿no? a ver vamos a ver vamos a ver wow que manera vamos a ver a ver a ver a ver mira 3 millones 300 güey y creo que si con todos los links porque está Big Bad Boss 3 millones 300 sin caminos güey wow o sea es es verga güey y 4 millones al final imagínense con ahí viene Barlow ahí viene Barlow con crítico y adicionales no no mames es una mamada 780 mil Barlow güey güey o sea qué más puedo pedir es una verga güey Barlow muchachos Barlow es la carta que ustedes necesitan ¿cuáles somos nuevos? chingaveras Barlow un día vas a hacer un choque de todos los de Heroes güey pero viejitos güey pero Barlow es de Fusions por eso también de Heroes ok va 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 pero ese es lo chingón de Zamasu que te va a estar tanqueando constantemente te va a estar curando constantemente para Super Battle Road ese es un parote y también si quieres sacar en chinga un evento este sea Legendary Goku contra Migate por ejemplo ¿no? o sea Migate el Sain no el Ultra Instinto también en Super Battle Road cuando quieres matar a un güey en chinga también funciona muy bien este y de todos modos es una carta que funciona es lo mismo que el intelecto pero te cura y aparte tiene a nadie entonces si no hubiese sido por Barlott Gogeta no le gana güey no pues si güey este pero bueno muchachos eso fue el show que es de Barlott el más importante así es de Zamasu el más importante y Zamasu que bueno es el nuevo Zamas que padre que lo tienes que padre que lo tenga Barlott correcto pero bueno muchachos eso fue todo por esta ocasión esperemos que les haya gustado si les gustó compartan denle like suscríbanse y comenten por favor sigamos en redes sociales y bueno muchachos como siempre ahorren Barlott chicos piedras piedras piedras